Lo más importante quizás sea la parte del entrenamiento en la pretemporada, donde realizamos amistosos y afortunadamente hemos tenido pocos lesionados. Y después, en un momento difícil para contratar jugadores en un mercado donde hay mucha especulación por parte de los jugadores y de los representantes, porque la mayoría de los equipos del fútbol argentino, no todos, se le hace difícil competir con el extranjero o con equipos que tienen un poderío económico que sale a la luz viendo simplemente las plantillas. Así que bueno, hoy se incorporó Emanuel Brites, así que esperemos que cumpla con las expectativas. Es un jugador que tenía ganas de estar en unión y eso es sumamente importante. Juan Manuel, buen mediodía. Julián Bucolini para Radio Sol 91.5. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, haciendo un poquito o continuando con este balance que hacías de la pretemporada, ¿estás conforme con estos últimos días de trabajo, con esto que falta esta semana para el arranque del campeonato, que es nada más y nada menos que frente a Boca? Sí, la verdad, la cantidad de entrenamientos que tuvimos, los amistosos, fue una pretemporada normal donde pudimos cumplir con los objetivos planteados, con el cuerpo técnico. Ahora se nos acortó un poquito por el hecho de que se decidió que jugáramos el viernes y fue, bueno, no con mucha anticipación el anuncio, pero bueno, nos debemos adaptar al fixture. Juan Manuel, Alejandro Benito del ET9 de Santa Fe. Buen día, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, preguntarte sobre qué valoración hacés, más allá de que en los torneos siempre hay que jugar contra todos, pero de este arranque que va a tener en el fixture Unión, en las primeras cinco fechas, tres grandes, Boca y River seguidos, un arranque inédito, me parece, de mucha exigencia, creo, para ustedes. Sí, evidentemente vamos a enfrentar a, y si me sumo a la tercera fecha, a un equipo muy competitivo como Banfield, pero hoy tenemos la cabeza puesta en lo que va a ser el partido con Boca, y bueno, el fixture es sorpresivo, y lo que debemos nosotros es aceptarlo y pensar de qué manera vamos a ser competitivos contra equipos importantes.